En el Día de la Madre, San Lorenzo TV quiere saludar a todas las madres subgranas de esta manera. Hola, bueno, soy Néstor Ortigosa y le mando un abrazo grande a todas las madres de Argentina y especialmente también a las madres de San Lorenzo. Y voy a contar una anécdota que me pasó a mí cuando era chico con mi mamá. Se estaba peleando a mi hermano Gustavo con mi hermano Ariel. Yo estaba durmiendo en la siesta, me levanté y lo estoy separando a los dos y viene mi mamá con el palo con el secador y me pegó un palazo a mí pensando que yo era la que estaba peleando con ellos. Y le digo, pero para que yo no fui, bueno, por la duda, porque igual siempre están los quilombos, me dice. Siempre iba, bueno, iba al colegio y pasaba a mi mamá cerca y estaban todos metidos en el aula y bueno, yo había saltado a la ventana y me había puesto a jugar al fútbol solo y la señorita me andaba corriendo por atrás, nada, pero así, miles de anécdotas. Porque, bueno, mi mamá siempre me acompañó, así que bueno, tengo miles de anécdotas. Creo que fue en el 2012, cuando estábamos jugando, el semestre fue de la promoción, que no veníamos bien. Y bueno, jugamos en Melgrano, allá en Córdoba, en la cancha de Nalberdi. Y bueno, hicimos un buen partido, estábamos perdiendo, después lo dimos vuelta, ganamos. Y cuando llegué a casa, justo toco el timbre, me recibió mi mamá y me dice, volvió el pipi, porque, como te digo, había hecho un buen partido y medio que me sorprendí, le digo, uy, mames, me estás matando. Pero bueno, es algo que me quedó, así que siempre lo recuerdo. Bueno, la otra vez, hace dos semanas atrás, creo que yo volvía bastante hambre a mi casa, después de haber entrenado muy duro y mi mamá me esperó con un estofado con ravioli. Así que muy rico, así que bueno, le mando un abrazo y un beso a mi mamá, un feliz día a la madre y un saludo a todas las madres hinchas de San Lorenzo. Mi mamá era que siempre, cuando era muy chico, me llevaba a jugar a la pelota en bicicleta. Lo único que manejando la bicicleta no era muy dada, así que varias veces estuvimos cerca de caernos o de tener algún que otro accidente, pero por suerte nunca pasó nada. Pero bueno, son recuerdos que me quedan de chiquito, de haber vivido con ella, de que siempre de chiquito me apoyó, al igual que mi viejo. Pero bueno, en este caso, por ser el día de la madre, le mando un beso muy grande a ella y obviamente a todas las madres hinchas de San Lorenzo. Mandarle un beso especial en este día a mi mamá, a mi señora Celeste y obviamente a todas las madres de San Lorenzo y todas las madres del país. Así que feliz día para todas. ¡Gracias!